Más de 22 millones de dólares invertirá a Engy México en el estado para el desarrollo de la red de distribución de gas natural para hogares yucatecos, al igual para una estación de hidrocarburo y que se ha utilizado en el transporte público, informó su directora de ventas, Ana Laura Luglobecheverría. Señaló que en cuanto a una vivienda pequeña, requiere una inversión cercana a los 3.000 pesos para contar con la infraestructura necesaria y disfrutar del gas natural que generará ahorros del 20 al 30%. Para la zona de Yucatán, en Mérida, la inversión en la red de distribución es de 20 millones de pesos solo para este año. El compromiso que tenemos con la Comisión Reguladora de Energía es conectar 18.000 viviendas, comercios e industrias en un plazo de cinco años. ¿Cuándo va a llegar el suministro? Estamos ya a dos meses de que puedan empezar el consumo las casas para que puedan gozar de los beneficios del gas natural. ¿Cuáles son estos beneficios? Es más seguro porque es más ligero que el aire, entonces en caso de alguna pérdida se disipa con facilidad. Indicó que el pago de este servicio será como el de la CFE. Primero disfrutarán del gas natural y luego se hará el cobro, el cual contará con diversas formas de pago en tiendas de conveniencia o en bancos y por vía electrónica. El cliente cuenta con un mes de crédito. Normalmente nosotros estamos acostumbrados que cuando compramos el gas que normalmente usamos, pagamos primero y luego lo usamos. Con este servicio es al revés, primero vamos a gozar de ese suministro y al mes vamos a pagar por ese servicio que nos otorgaron. Como si fuera la luz. Igual que fuera la luz o el agua potable, con el beneficio de que tenemos esos días adicionales de crédito. Sobre el uso del gas natural vehicular, la meta es contar con un corredor verde sustentable, proyecto que inició en Veracruz y se espera que en breve Yucatán cuente con una estación de este hidrocarburo. La idea es abrir una adicional en Mérida y otras en Cancún, de manera que podamos tener un corredor verde sustentable. La intención es convertir toda la flotilla. Como les comentaba, los ahorros en términos de competitividad son bien importantes. Estarían ahorrando casi 45% contra la gasolina, que es el combustible que normalmente utilizamos para el transporte público y además hay una reducción de 90% de emisiones al medio ambiente. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merle Gómez, Notivisión. Eugenia Valdés, Notivisión.